Buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo en Facebook, YouTube e Instagram. Saben que son mis primeras veces en Instagram y es un poco complicado, pero bueno, el día de hoy estoy con Jessica Hernández. Ella es una amiga que también hace Eduque en Casa y nos conocimos en Instagram. Ya he tenido el honor de participar en su página y ahora ella está invitada acá. Muchas gracias, Jessica, por tu tiempo y por compartirnos. Gracias, Dani. Yo me siento honrada de estar aquí contigo y con tu gente, con tus seguidoras, que son también de mi comunidad, todas te seguimos. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, Jessica, gustas presentarte, quién eres, cuántos hijos tienes, por qué decidieron salir del sistema educativo. Sí, híjole, pues, ¿tienes tiempo? Sí, todo. No, quiero hacerle la historia breve, la resumir un poquito. Pues, soy Jessica Hernández, tengo dos hijas, junto con mi esposo educamos a dos niñas de 10 y 11 años y decidimos sacarlas de la escuela hace un poquito más de tres años. La verdad es que siento que no encajábamos y no sabía por qué. Siento que era como que algo que necesitaba una pieza colocarse dentro de mí y dentro de mi familia. Realmente mi esposo y mi hija, la menor, siempre han sido muy desescolarizados y no lo sabíamos, ¿no? Ellos siempre han actuado muy, muy unschoolers, muy radicales. Entonces, cada vez que sucedía algún concepto escolar, la verdad es que nosotros sí, yo batallaba, ¿no? Porque decían, híjole, es por aquí, tiene que ser esto. Y en mi ignorancia, porque no encuentro otra palabra, yo pensaba que eso era lo correcto, ¿no? Y bueno, a mis hijas les encantaba la escuela, ellas querían aprender más bien, ¿no? Que les encantaba el concepto escolar, pero a ellas les encantaba la mayor. Sí, ella lloraba, si le decían, no, vas a ir a la escuela. Ella se ponía a llorar y decía, no, por favor. Le gustaba mucho aprender. Y obviamente porque estaba en el kinder. Entonces, es como que el kinder va así y juega, ¿no? Sí. Y conforme fue creciendo, ya entró a la escuela, yo sí comencé a notar cosas en ella como estrés, un estrés muy, muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Y por la otra parte, mi niña menor, ella iba muy adelantada. Y la maestra del kinder me decía, no la traiga, señora. Me decía, no me la traiga porque ella ya se sabe todo y me distrae a todos los compañeritos y luego no puedo. O sea, ella va muy adelantada y yo no puedo ir al nivel que ella va, ¿no? Entonces, a mi hija le encantaba ir porque, pues, jugaba. Bueno, tenía ahí sus amiguitos y se ponía a jugar. Y bueno, pues, por una parte estábamos batallando con la chiquita en esta parte y con la mayor que ya entró a la primaria, primaria básica. Comencé a notar en ella como, literalmente, como si el brillo de sus ojos se fuera. Cuando ella comenzaba todos los días, era muy motivada por ir a la escuela. Le decía, ya voy a ir a la escuela y se ponía súper contenta, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues, ya. Esto fue cambiando. Entra mi hija menor a la primaria y buscamos, ya sabes, ¿verdad? Y no te digo la ignorancia. Buscamos la mejor escuela de la zona y obviamente pública, ¿verdad? Porque después era como que privada, pues, no. Era como un ojo de la cara. Y fíjate que ahí, Dani, yo sí comenzaba a indagar como si a ver, ¿qué escuela estaría bien? ¿Qué les enseñan? Y todo ese, estos conceptos que las mamás normalmente tenemos. Pero, bueno, descubrimos que cerquita de mi casa había una escuela pública y que era, pues, la mejor disciplina y que el primer lugar y que se iban a las olimpiadas matemáticas y que el presidente y etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo, yo misma llegaba a las asambleas y era algo muy raro en mi cabeza. Yo llegaba a las asambleas y todos los niños, pues, estaban siendo como robotizados. Todos tenían que hacer una actividad que se le llama la activación. Y yo me cuestionaba eso. Yo decía, ¿qué aburrido es para mí como adulto? Y yo me preguntaba si a mis hijas eso les causaba algo, ¿no? Y recuerdo mucho una frase que así fue cuando ya como que eso me llevó a pensar y a cuestionarme mucho más. En todas las asambleas, el maestro que estaba al frente decía, escuela tal, decía el nombre, ¿no? Y luego todos los niños en automático respondían, mi cultura será el futuro de la patria. Hoy se me ponía la pilchinita y un día le digo a mi esposo, o sea, todos en automático apenas decían eso y respondían, ¿no? Y mi esposo me dice, es que los están programando. Y él siempre me decía, los están programando para ser empleados. Entonces, sinceramente, por esta parte mi esposo ha sido, te digo, él siempre ha sido como más on school, es muy radical y con su forma de pensamiento diferente. Y él algo que me decía es, yo no quiero educar a mis hijas para que sean empleados. Y aún y cuando él fuera empleado en ese momento, es algo que él siempre me recalcaba, vamos a educar a nuestras hijas fuera de un sistema. Entonces yo me preguntaba, ¿pero cómo lo hacemos si estamos en el sistema, no? Sí. Pasó el tiempo y en una capacitación que tuve para, aparte de trabajo con niños en la iglesia donde existo, ahí conocí a una persona que es el maestro José Carlos. Y él nos estaba enseñando conceptos muy sencillos, pero muy prácticos acerca de la niñez y la crianza consciente, la crianza positiva. Y entonces, bueno, todo lo que él comenzó a hablar fue embonando, embonando en mi cabeza. Y una persona que estaba con él en su equipo me dice, oye Jessica, ¿sabes qué? Él es maestro, tiene una escuela. Y dice, bueno, no es una escuela. Dice, no te vayas a asustar. Y le digo, bueno, ¿qué onda? Y me dice, es que tiene una comunidad de aprendizaje, pero es muy diferente a una escuela. Dice, pero yo creo, fíjate, me decía, yo te veo ahí. Dice, yo creo que tu personalidad y todo lo que tú haces con tus hijas, creo que te puede gustar, ¿no? Y la forma en la que tienes. O sea, como que ya nos veían ahí medio ovejas negras, ¿no? Y entonces me acerco con el profesor José Carlos y ya, me comienza a hablar, me dan su página, pues la voy aprendiendo juntos. Y comienzo a ver, pues, que hay todo un mundo fuera de la escuela, ¿no? Que sí existe la forma de educar a tus hijos en una escuela. Y bueno, empieza a quitar muchos patrones y paradigmas como a, así, abrir mi cabeza, ¿no? Decir, wow, o sea, no sabía que, cuánta ignorancia tenía y esto es lo que estaba buscando. Y hablé con mi esposo, lo platicamos, fuimos a hablar con el maestro y no tuvimos ni que pensarlo. Este, sacamos, o sea, en la escuela nada más a un maestro sí le comentamos porque ese maestro es, yo creo que el único que ha sido un maestro de vocación que he conocido ahí en esa escuela, muy lindo, y él me dio todo el apoyo. Señora, ¿usted sabe lo que es mejor para sus hijas? Adelante. Este, le aviso a él y bueno, continuamos fuera de la escuela, pero en una comunidad de aprendizaje. Que fue como, en ese momento, Dani, yo estaba todavía muy, estaba ya con muchos patrones de estar arraigados. Sí, claro. Como que era de que, ay, ¿qué? Y la certificación y ¿qué va a ser? Y si se hacen unas burras y dice, o sea, imagínate cómo pensaba, ¿no? Entonces el maestro José Carlos me sirvió mucho como soporte para dar estos primeros pasos, ¿no? Y sacar a las niñas de la escuela. Y entonces ya nos explicaba, ahí en esa comunidad, pues nos daban capacitaciones constantes de todo esto, del aprendizaje sin escuela. Y estuvieron ahí solamente seis meses y después de esto, pues bueno, ya decidimos sacarlas de esa comunidad y estar con nuestra propia receta. Ok. Te voy a resumir. Muy interesante. Aquí Cristina Pando nos saluda. Hola, Cris. Hola, Cris. Bienvenida. Y ¿cómo fue el paso del tiempo? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de, como dices, yo pensaba que iban a ser unas burras, que qué onda con la certificación? O sea, y son pensamientos por las que todos pasamos, ¿no? Porque estamos tan escolarizados y tan, tenemos tan dentro de nosotros que es lo que tenemos que hacer para llegar al éxito. ¿No? Entonces, ¿cómo fue para ti el ir deconstruyendo el pensamiento? Híjole, fue, fue muy difícil, no te lo voy a negar, pero te voy a explicar por qué fue difícil. Fue difícil porque yo todavía me agarraba de conceptos, o sea, y yo me estuve comparando. Yo quería todavía decir, bueno, voy a hacer esta receta, voy a, es más, o sea, para empezar, cuando sacamos ya a niños de la comunidad, dije, ¿y ahora qué currículum compro? Exacto. O sea, mande. Y mi esposo era como que más light, o sea, mi esposo siempre ha sido así muy light y yo soy la parte más de acelerada y no la estructura, ¿no? Pero me hice así, yo realmente no era estructurada, me hice así por experiencias y trabajos. Pero probamos muchas cosas, entonces, mi mente era muy arraigada, yo todavía quería que ellas tuvieran, pues, sus horarios estrictos y llenaban su agenda y luego entonces llenábamos una agenda impresionante de actividades y era, me da gusto decirlo, pero lo tengo que decirlo. O sea, que seis de la mañana se paraban porque, bueno, ellas, claro, decían, no, si a las seis no va a parar. Y luego, pues, no sé, que, pues, sí, la colaboración en casa y todo, pero que ajedrez, pintura, inglés, ay, no, pobrecita, saturado todo de actividades y luego, pues, gimnasia, que si valés y, y, este, y luego que currículum compro, ¿no? Estuve investigando mucho tiempo, ay, no, hasta que me harté, me volví loca, me quería hacer la del cabello porque fue un completo desastre. No estoy diciendo que el homeschooling esté mal. Simplemente no era para nosotros, ¿no? Entonces, ya que pasé por ese proceso, descubrí el homeschooling como tal, pero no me convencía. A mí me daba como miedo decir, no, es que los niños, pues, no, ¿cómo los dejas solos? O sea, creía que era como dejarlos como animalitos ahí solos y todo, eso me hacía muy radical. Y con el paso del tiempo, este, fuimos desesperándonos, comparándonos y viendo y, y claro que en mi cabeza me pasaban muchas ideas como de que estoy haciendo lo correcto, a ver, o sea, Dios, dame una señal. Este, ¿qué, qué sigo haciendo? Y, y fíjate, como pasaba el tiempo, me daba ese miedo, ¿no? De que, y los demás ya estaban avanzando. Y si mis hijas no, y, o sea, son típicos miedos y normales que entiendo ahora las mamás que pasan por eso. Pero creo que cuando lo solté, cuando yo dije, a ver, no, o sea, relájate, creo que también estuve yo alimentándome mucho de todos los videos que veía en YouTube y de mentores también. Yo me hice de mentores en, en esta vida sin escuela. Yo elegí muchos videos que hay en internet, gratuitos, en YouTube, me los bebía, o sea, todo el día yo podía estar así como que en mi tiempo libre leyendo, escuchando, indagando más. Y cuando ya me hizo clic varias cosas que compartían mentores que ahora tengo yo, este, cuando dije, a ver, no, o sea, estoy haciendo las cosas mal, pero es porque yo tengo miedos, porque yo no quiero soltar esos conceptos, ¿no? Y cuando entendí que lo que se hace en la educación sin escuela no tiene nada que ver con la escuela, no, no puedes hacer lo mismo porque si no, pues mejor llévalos a la escuela, ¿no? Es fuera completamente. Decía una mamá la vez pasada, leí en un comentario, dice, hay que ayudar a los niños a pensar fuera de la caja. Y yo decía, no, es que no hay caja. O sea, más bien, no puedes enseñarlos a pensar fuera de la caja porque les estás diciendo que hay una caja. O sea, simplemente para mí es como que pues nosotros no tenemos una caja. Y eso nos da una pauta para conocernos bien. Y cuando ya desistí de querer hacer lo mismo que otras familias que yo veía y, ay, qué padre, ¿no? Pues qué exitosa. Y cuando dejé de compararme fue cuando me cayó el 20 de decir, a ver, no. O sea, yo tengo que encontrar mi esposo, nuestra propia visión. No, tomamos muchos cursos, eso sí, en todo el camino estuvimos preparándonos. Yo he tomado varios cursos también, este, de formación de niños y adolescentes, formación integral, este, la crianza positiva. He tomado algunos cursos en el transcurso de este tiempo. Y ya, pues, dije, ya, ya párale porque ya perdiste mucho tiempo. Y ya cuando lo solté es cuando pude ver con claridad lo que es la visión para nosotros. Y, pues, bueno, ahora me queda claro que no hay ninguna receta fabulosa, ni ninguna receta perfecta, ni la mejor, sino, pues, cada quien tiene que encontrar su propia receta. Eso, eso es muy importante. Y ahorita que lo platicas, bueno, quería como rescatar dos cosas que dices. Es que me bebía todos los videos, todo lo que te gustaba, ¿no? O sea, te podías pasar todo el día investigando sobre el tema. Y justamente ese es el aprendizaje, ¿no? La forma de aprender de los niños cuando dicen, es que quiere estar todo el día haciendo esto. O sea, ya cuando los papás lo experimentamos, decimos, wow, ya no me puedo meter en lo que el niño está haciendo, ¿no? Porque ya sé lo que se siente. Se sé que se siente aprender. No, 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 sí, que yo recuerdo esto cuando mi hija, que amaba aprender, y ella creía que lo correcto era la escuela porque era lo único que pensábamos en ese momento. Y después se apaga esa chispa de querer aprender. Y versus ahora de este aprendizaje libre, como vuelven a ser todas esas inquietudes, esos intereses, esa chispa en sus ojos de, wow, no puede ser, en verdad puedo hacer lo que quiera, en verdad puedo, puedo aprender de lo que quiera. Y cuando veíamos eso, pues también era como una paz, o sea, una confirmación de decir, voy bien. Porque también nos enfocábamos, dejamos de enfocarnos en cosas académicas. En un curso que tomé por ahí con Priscila, ella decía, a ver, primero es lo de adentro. O sea, no puedes pretender que tu hijo sepa las tablas, pues si no, mételo a la escuela, ¿no? Pero si estás haciendo las cosas de forma diferente, tienes que entender que se hacen de forma diferente. Y la estructura más importante es la de nuestros hijos, es la estructura interior. Y entonces, es bien raro. O sea, sí, da mucho miedo, pero cuando lo sueltas, y es raro porque sí se comienza a ver el fruto, claro, que no te voy a decir que no siempre va a ser un fruto de inmediato, porque obviamente el fruto, hay un proceso para que puedas verlo. Pero comienzas a ver resultados, y comienzas a ver a tus hijos felices, y comienzas a darte cuenta que vas por buen camino. Entonces, creo que también esa es una pauta que marca cuando tus hijos están bien. Exacto. Y en la relación familiar, ¿cómo les ayudó esto? Porque, no sé, noté cuando me platicabas el ponerse de acuerdo para tener una visión familiar. ¿Cómo fue o mejoró la relación de su familia? Sí, fíjate que siempre he sido muy pegada con ellas. Siempre fui como la mamá me ficha en la escuela. Como que estaba muy acostumbrada a que, a ver, ¿pero qué van a hacer? O sea, nunca fui como de la mamá de que, no, que los cuiden y que hagan lo que quieran, sino que siempre me involucraba como de que, a ver, ¿pero qué, quién va a estar? ¿Cómo está? Y todo, o sea, no, no, no pueden estar mis hijas solas o con un hombre o etcétera, ¿no? Siempre estaba ahí de metichona. Pero, en cuanto a la conexión con ellas, pues, sí era lo que no había. O sea, evidentemente, pues, no, no las conocía a la mejor a profundidad como es ahora, ¿no? Porque son muchas horas las que, como quiera, no estaban conmigo. Y en cuanto a la familia también, fue una reestructura completa porque los cambios comienzan con nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de querer, fíjate que también eso es algo bien importante que ahorita estoy haciendo memoria, nosotros queríamos cambiarlas a ellas y nos dimos cuenta que, pues, no es así, sino que debemos empezar por nosotros. Y al vernos nosotros reflejados en eso, de decir, a ver, ¿cómo quiero yo exigirle algo cuando ni siquiera soy yo capaz de hacerlo, o ni siquiera sé cómo se hace, o como por qué quiero enseñarle conceptos matemáticos y ni siquiera yo me acuerdo, o si ni siquiera me doy cuenta que realmente me están sirviendo en algo. Entonces, y sobre todo de cosas internas, ¿no? Control, pues, emociones, cosas, este, muy profundas. Creo que esa es la base de, de saber y entender que, pues, el núcleo familiar es donde empieza todo, pero por los papás. No podemos pretender que el niño modifique sus hábitos o, o que tenga ciertos intereses si, si nos ve a nosotros de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que esto también es algo importante que, que me ayudó como a, a descubrir. Que no es el hilo negro. Muchas, muchas familias ya lo saben, los que tienen años estudiando en casa, saben que, que se empieza por los papás, pero a nosotros nos costó, nos costó eso. Y, claro, o sea, sí, sí reestructuró muchas cosas. Hoy por hoy mis hijas sí te pueden decir que, pues, les encanta, ¿no? O sea, les encanta la comunidad, la comunión que se hizo en familia, de poder estar todos juntos. Mi esposo se involucra mucho más, este, con, con todo, en, en medida que puede, pues, su trabajo, pero, pues, hoy por hoy es lo padre. Por ejemplo, hace ratito se llevó una de mis hijas a vender una casa y es como que todos esos procesos, porque a ellas les interesa, lo pueden hacer libremente. Entonces, para mí es genial todo lo que hemos estado viviendo durante estos tres años. Padrísimo. Oye, vamos a leer unos comentarios. Aquí dice, Mónica, saludos. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Mariori Perdomo dice, buenas tardes. Hola, Mariori. Hola, bienvenida. Marcela dice, hola, aquí la comunidad Instruye Integral presentes. We love you. Muchas gracias, Marcela. Qué bueno que están aquí. Mónica Castro dice, gracias, Daniela, gracias, Instruye Integral. Gracias, Mónica, por estar también aquí. Mariori dice, Jess, ¿cuándo dejaste de comparar el proceso de ustedes con el de otras familias? Pues, cuando me di cuenta que no podíamos, cuando me di, yo creo que tuvimos que tocar fondo y darnos cuenta que mis hijas no estaban siendo felices con esas imposiciones. Al querer hacer lo mismo que otras familias era como que, bueno, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y luego eso es algo que también siempre les comento a mis hijas, cuestionenme todo. Pregúntenme, no porque yo te lo diga, significa que es de así, ¿qué tal si te estoy mintiendo? Y luego nos topábamos con eso de, ¿y por qué, mamá? Y, y, pero a ver, ¿para qué? Y mi esposa es algo que siempre me dice, ¿en qué le va a servir? ¿Le va a servir? ¿Lo va a usar ya? ¿Lo va a experimentar? ¿Le es de utilidad? Si no, ¿ni para qué? Y entonces fue como ese choque de decir, a ver, si creo que me la estoy bañando porque yo he sido muy control freak, mamá control freak siempre, y, y tuve que ceder mucho por, por ver la, pues a lo mejor a mis hijas frustradas, ¿no? De no poder hacer cosas que ellas realmente querían, y por los patrones, ¿no? De que no, a ver, espérame. O sea, sí, pero, sí te suelto, pero no tanto, ¿no? Sí te suelto la rienda, pero poquito, ¿no? Entonces, creo que fue ese proceso, Mayuri, de ver a nuestras hijas que ya no estaban a lo mejor tan emocionadas, emocionadas de un aprendizaje, como una apatía, como verlas de que, a ver, lo están haciendo simplemente porque es una orden, o porque yo se lo estoy diciendo, pero no hay un genuino interés. Entonces, fue una de las formas en las que nos dimos cuenta que, pues, no era por ahí. ¿Fue más el soltar tu, tu ansiedad de tenerlas como controladas? Sí, por eso te digo que yo creo que de todos de la familia, quien más he tenido que sufrir cambios he sido yo, por, por esto mismo. Mi esposa es súper desescolarizado, este, mi otra niña igual, y yo creo que sí, o sea, la ansiedad y todo eso ha empezado todo por mí, por decir, a ver, ok, me voy a relajar, y de hecho hablé, hablé con mi esposo hace tiempo, y le dije, a ver, porque era tan bien, no, no, si te cuento, era de la que, de hecho mi sobrino, pobrecito, cuando venían a la casa era que, cero migajas, y no se come aquí, y no se come allá. ¿Tú? Sí, era así como de que, no, esto no, 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 me daba mucha risa porque era como que la tía regañona, ¿no? Y, y después, pues, yo quería mi casa, ¿no? Mi casa es así impecable, ¿no? Entonces, una vez escuché y me dijeron, a ver, ¿qué quieres? ¿La relación con tus hijas? ¿Qué vas a priorizar? O sea, y, y sí, o sea, dije, a ver, a mis hijas les encanta el arte, a mí me gusta el arte, o sea, no, no puedo seguir con esta actitud o este control freak. Entonces, hablé y les dije, a ver, bueno, pasa esto, a mí me vuelve loca que la casa esté así. Entonces, o le entramos todos, o si ven esto, bueno, pues, ya saben, me estoy relajando, o sea, tampoco me, me juzguen ahora en el otro extremo. Y fue un proceso, obviamente, de todos ahora colaborar en casa, ahora todos poder entender que somos un equipo y que todos tenemos funciones diferentes y a la vez, pues, van más el mismo camino, ¿no? Y sí, ahora soy como que ya, en esa parte súper diferente, que ahora sí, a veces mi esposo me dice, como que ya te relajaste mucho, ¿no? Oh, ¿qué querías, pues? O sea, madre. ¿Quién te entiende? Pero lo hice precisamente por eso, porque me llegó esa parte, o sea, dije, bueno, prefiero y priorizo ahorita la relación con mis hijas que querer tener la casa impecable. Claro, una cosa es sucia y otra cosa es que esté desordenada y otra cosa son extremos, ¿no? Que ya obviamente no se hace así, pero también comprendí que mis hijas no van a estar siempre conmigo, o sea, es un corto tiempo y prefiero aprovecharlo y disfrutarlo y luego a veces los veo como crecen súper rápido y no, pues más me relajo. Sí, aquí Diana Love, no, Diana Love, sí, en Instagram dice, eres lo máximo, Jessy. Ay, cuera, Diana, muchas gracias. Dice Leonel Segura, saludos, Jessica y Daniela desde Jalapa. Saludos, señor Segura. Desde Monterrey, yes, y Guadalajara, yo. Lili Torres dice, hola, ¿cómo se llama el canal de Priscila que aprendiste el curso de matemáticas? Y aquí le contesta Marcela, supraescolar, una educación más allá de la escuela. Ah, yo creo que se respondieron en. Sí, hay más. En un mensaje. Pero con Priscila no aprendí de matemáticas, ¿eh? No, no fue lo que dije. Con Priscila fue más como encontrar nuestra propia visión familiar. Ok. Sí, Priscila también para mí fue la primer referencia que tuve de educar en casa. Ah. Con su fabuloso libro. Ay, ¿dónde me quedé aquí? Marjorie dice, ¿cómo han trabajado las emociones? Nosotros, fíjate que nosotros educamos a nuestras hijas, o por decir educamos, ¿verdad? O sea, creemos que el aprendizaje es libre y natural, pero creemos también que somos seres integrales. O sea, como seres humanos tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y tratamos de basar, pues obviamente, el aprendizaje en esas partes, pues decir, bueno, vas a cuidar tu cuerpo también, no es tu funda terrenal, hay que comer bien, hay que ejercitarse, este, el espíritu de acuerdo a lo que nosotros creemos, conexión con Dios, comunión. Siempre hay una forma muy consciente, que te digo, yo siempre les digo a ellas, pregunten, o sea, indaguen, cuestionen, escurriña, no te quedes nada más con lo que ves o con lo que se te dice. Y la parte de las emociones, creemos que es la parte del alma, la parte almática. Entonces, para nosotros es más importante tener un espíritu fuerte, un espíritu fortalecido, que es lo que va a dominar el carácter. O sea, las emociones están en el temperamento, pero si tienes tu carácter fortalecido, vas a poder ir recibiendo y vas a poder ir madurando, que es lo que se conoce a lo mejor como el carácter ya maduro, para dominar, para gobernar tus emociones, para gobernar tu alma. Entonces, lo manejamos nosotros desde esa perspectiva. Siempre creemos que el alma es súper importante, si no, pues no se nos hubiera dado. Pero con un equilibrio, de no a lo mejor alimentar más el alma, el yo, el ego, lo que te satisface simplemente como persona o como carne, que es bueno, pero siempre vaya hacia un propósito de vida. Entonces, en cuanto a el alma o las emociones, claro que les ayudamos a que las conozcan, a que las hablen, a que sepan el nombre, a validarlas, que son importantes desde ahorita que están de chiquitos, ¿no? Creemos que todo empieza en la casa, todo empieza en el hogar, en la familia, y es la consecuencia de la sociedad que tenemos ahora. Muy bien. Dice Azucena López. Saludos. Saludos, Azucena. Saludos. Dice Mónica. Ey, qué buen punto eso que acabas de decir, Jessy, que al pasar tanto tiempo los niños en la escuela, nos es imposible conocerlos del todo. Se dificulta tener una conexión profunda con ellos, muy cierto. Sí, caray. Y luego vienen con conceptos de que dijo mi maestra esto. Y fíjate, en eso yo sí batallaba a veces, decía, ay, les exijo como les exigen allá, porque luego van a batallar. Y mi esposo siempre interrumpía, no. No, eso para qué les sirve. Y yo, ay, yo sé qué está haciendo este hombre. Pero no, gracias a eso pudimos salir de conceptos y sistemas. Sí, qué bueno. Dice Gaby Anser. Hola. Hola, Gaby. Ay, Gavita. Un saludo. María Ángel dice, saludos, Jess. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias, Angelita hermosa. Pregunten, pregunten todo lo que quieran saber de Jessica. Es el momento. Aquí la tenemos. El momento. Dice, así dime. No, 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 que ahora es raro porque ahora estoy del otro lado y estoy así como, ah. Sí, así me pasa también. Emanuel López dice, vamos, mi vida, tú puedes. Saludos a todos. Ay. Es tu esposo, me imagino. El desescolarizado mayor es él. Mucho gusto, Emanuel. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenido. Mariori dice, soltarlas. Yo creo que las emociones. O que, Mariori, ya me perdí yo. Sí, ¿a qué te refiero? Patricia Valentín. Aplausos. Bravo, bravo. Gracias, Pati. Jessy Bello dice, instruye integral de Colombia por aquí también. Ay, saludos a Colombia. Sí. ¿Cómo fue el primer año de educación en casa? ¿Cómo fue el proceso para que comenzaran a ser autónomas? Fue un caos. Como no tenías un plan. No tenía un plan. No, no estaba preparada. Me rebasó completamente. O sea, para nosotros fue un caos porque te decía que nosotros queríamos hacer conmigo. Y sin conocer primero a nuestras hijas, sin saber cuál era nuestra visión familiar. Estábamos empezando de a atrás para adelante. O sea, no sabíamos, no teníamos idea. Entonces, sí fue algo muy caótico, te digo. Y sí, claro que estuve a punto de tirar la toalla. Pero después en mi cabeza, mi esposo también me ayudó y decía, a ver, no. O sea, que jamás vuelvo a pasar eso por tu cabeza. No hay opción para que regresen a un sistema escolarizado. O sea, podemos encontrar otra forma, pero eso no son opciones. Entonces, fue caótico por eso, porque yo quería estructurar todo. Yo quería traerme la escuela a la casa. Yo quería tener que tuvieran sus horarios. Yo quería que fueran mujeres de bien, pero empezando por cosas académicas. Entonces, no tenía claro. No teníamos claro ni siquiera para dónde íbamos, ¿no? Como familia. Y creo que eso es básico. Primero, sentarse. Si tienes el apoyo de tu esposo, pues, qué padre, ¿no? Sentarte y decir, a ver, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? No, pues, tal. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra identidad de familia. ¿Y a dónde vamos? Para allá. ¿Qué camión nos deja? ¿Qué herramienta vamos a usar? Entonces, comienzas a ver herramientas. Comienzas a ver al homeschooling como una herramienta o al homeschooling como una herramienta, este, pero ya no es la meta, ¿sí? Entonces, dejamos a un lado lo académico y comenzamos a formar nuestra propia visión y a decir, bueno, entonces, sí uso esto. Ahora ya no me sirvió. Porque también es válido. O sea, nosotros con, con nuestras hijas han ido creciendo. Pues, también sus intereses han ido cambiando. Y se vale. Se vale tomar una herramienta y decir, ya no me funcionó. Entonces, bueno, la quito, ¿no? Y también con el paso de este tiempo, hemos tomado muchos cursos. Tú sabes que en las familias con Fuller y que educan en casa, hay muchos cursos gratuitos. Y me da risa porque a veces somos muy quisquillosos en la comunidad. Digo, a ver, sí, es gratis y todo, pero no porque sea gratis lo tengo que tomar. Si no le funciona a mis hijas, pues, sorry. O sea, no tenemos por qué estar ahí. Y como que siempre revisamos algo, pero cuestionamos. Si le está sirviendo, le está catapultando para que se acerque a sus intereses, a su misión de vida. Y si no, pues, sin modo. O sea, sea lo que sea, tenemos que hacer pausas y decir, no, a ver, esto ya no nos está funcionando, ahora qué herramienta utilizamos. Entonces, creo que el primer año fue caótico por culpa mía, por mis improntas y porque yo misma no era enseñable. Pues, creo que algo fundamental del aprendizaje sin escuela es que era enseñable. Vaciarte todos los conceptos y entender que esto no tiene nada que ver con escuela. Son conceptos completamente diferentes y entonces, pues, hay que buscar las herramientas que son útiles para nuestra familia. Desaprender y reaprender, ¿no? Reaprender. Y todo el tiempo, Dani, yo creo que todo el tiempo es eso sí. O sea, no puedes quedarte ya después y decir, no, es que yo soy, este, no sé, un schooler o así, el school integral y ya nada más entra aquí. O sea, creo que no. Siempre vamos a tener en esto como una constante, ¿no? Así es. Dice Azucena López, yo creo que todo es un proceso que nos lleva tiempo para adaptarnos a las necesidades de nuestra familia. Sí, cada proceso es diferente. Sí, cada familia es diferente. Entonces, cada una tiene sus necesidades y también no podemos exigir como comunidad, homeschooler, homeschooler, que sigan las mismas reglas que le funcionan a Jess o que me funcionan a mí, sino que cada quien va haciendo lo suyo, ¿no? Sí, completamente. Dice Nancy Tobar, es un placer escucharte. Ahora comprendo tu experiencia y testimonio, Jess. Ay, qué gracia, Nancy. Gaby Anser dice, es mi primer año de escuela en casa y mi hijo adolescente se ha desconectado completamente de lo escolar. ¿Cómo lograr el equilibrio para que siga aprendiendo e interesándose en el aprendizaje? Qué padre, Gaby. Pues yo creo que conectando con él, creo que quitándote los miedos, pues de los chips escolares, porque el aprendizaje sigue. O sea, si te refieres a cosas académicas, pues van a llegar en su momento. Pero si ahorita ya estás en un periodo de desescolarización, yo te aconsejaría que hagas pausa. O sea, que ahorita ya no te estés preocupando o adelantando de algo que ni siquiera sabes si va a pasar. Creo que los niños o los jóvenes o adolescentes, cuando se confía en ellos, cuando hay confianza, cuando hay amor, este, y esa conexión y comunicación que necesitan todo el tiempo, y nosotros con ellos, por ser sus padres, vienen las cosas de forma natural, pero sin una presión. Entonces, para nosotros era como que creíamos que la desescolarización era, no sé, tantos meses y ya, órale. Y entonces, a lo mejor también llegué a cometer ese error, ¿no? De que no, ya nos desescolarizamos dos meses y, órale, ya, a estudiar. Pero no, no, eso sí. O sea, no es una receta. Yo te diría que tengas mucha comunicación con tus hijos, con tu hijo, y que confíes en él. Eso creo que es algo que te va a ayudar a determinar qué necesita realmente tu hijo y qué es lo mejor para él. Así es. También, digo, nosotros ya siendo adultos, pasamos por la etapa de la adolescencia. Entonces, Gaby, ya fuiste adolescente, puedes ponerte en el lugar de tu hijo y desde ahí observar qué es lo que necesita también. Dice Mónica Castro, yo soy nueva en este tema y apenas este año lo inicio con mi hija de nueve años. Me preocupa que haya temas que no vea, que nos falte por trabajar. ¿Qué me recomiendan, por favor? Temas que no vea y que nos falten por trabajar. Mira, nosotros no trabajamos por materia. Y eso es algo que a mí me tenía preocupada antes. Hace tres años, pues, decía que cuando yo la sacamos y dije, bueno, el certificado. Y si después quiero meterle en una prepa privada y no está al nivel, o sea, entonces era como mucho estrés que me adelantaba yo a la solita, ¿no? Y con el paso del tiempo, mis hijas han sido ya muy desescolarizadas. O sea, al día de hoy, pues, sí, sí lo están. Que me daba miedo, que soy sincera. Y cuando llega la... Tengo una comunidad de familias que educan sin escuela y por ahí presentaron... Presentamos a una persona que certifica la educación básica con CEDEX. Y, pues, comencé a hacer el proceso, ¿no? Varias personas a ver quién se inscribe. Este... Por ahí me ayuda una mamá. A ver, vamos a ver... Ya los que tengan diez años ya pueden tener el certificado. Y yo a mi hija dije, ¿le diré? ¿No le diré? ¿Qué hago? Entonces dije, bueno, pues, como es la casa organizadora, dije, bueno, déjala, digo, a ver qué onda. Pero yo tenía mucho miedo porque mis hijas no estudian basados en conceptos escolares. O sea, ¿cómo te diré? No es... No llevan los mismos conceptos. Hace poco tiempo vimos amigos de su escuela anterior y... Y es muy raro. O sea, no... Yo puedo decirte, pues, no sé si está a la altura o no, pero no llevan los mismos... No llevan esos aprendizajes. Ellas aprenden por proyectos, pero de acuerdo a lo que ellas quieren. O sea, no es como que, a ver, vas a hacer este proyecto. Y de repente ella dice, a ver, voy a hacer, por ejemplo, jabones artesanales. Entonces, para nosotros es un proyecto, ¿no? Y entonces conseguimos los materiales y ella comienza a indagar, le inscribimos y ella se puede inscribir, lo hace sola, comienza a ver todos los procesos y ya nada más es como que mamá necesito este material. Aquí está. Y hasta nos los anda vendiendo. Y en ese proceso creo que ellas ven las materias en la vida real. Aprenden cosas reales. Por ejemplo, les decía a la especial, las matemáticas, el propósito no es que sepa sumar, restar, que se sepa las tablas o que se sepa un método, sino que pueda solucionar los problemas de la vida real. Ahorita, por ejemplo, si hace jabones, tiene que saber que hay ciertos gramos que debe llevar y cierta cantidad. Entonces, está aprendiendo eso, pero con una experiencia real. Te decía hace ratito lo de este, la certificación. Le digo a mi hija mayor de que, oye, pues vamos a empezar este proceso en la comunidad. Si quieres lo haces, si no, pues no. Y me dice, a ver, dame las opciones que hay. ¿Qué pasa y qué no pasa? Y esto y aquello. Y que no. Bueno, estos son los requisitos. Y si lo puedes hacer ahorita y tienes que hacer esto, una guía y un examen. Y si no, y si no pasas, pues bueno, ni modo, ¿no? Y le dije, tú sabes que para nosotros no es importante un papel. Más bien es tu estructura interna. Pero si en dado caso, tú en un futuro me dices, mamá, ¿sabes qué? Sí, ya se me antojó ir a la escuela, a la preparatoria, o necesito irme a Japón, o hacer un trámite oficial, no sé. Pues a lo mejor nos van a pedir muy probablemente el documento. Entonces, pues vas a tener que hacer este proceso. Y si no, pues te esperas a los 15 años y presentes primaria y secundaria, etc. Le di como el abanico de todas las opciones. Y me dijo, sí, ya, de una vez. Así muy quitada de la pena ella. Sí, está bueno. Y yo tenía mucho miedo. Yo estaba así como que, ay, para mí era como una prueba de la hice o no la hice como mamá. Pero bien raro, ¿no? Porque era todavía la escolar. Porque a pesar de que ya, según yo, bien es escolarizada, era el miedo. Presentó el examen, vio la guía y yo estaba esperando a ver su cara, a ver si, de, ay, no, está muy difícil. Oye, la ve y me dice, ay, está bien fácil. Sí, está bien, sí me lo aviento. Y yo así, segura. Y yo, yo le había dicho a mi esposo, amor, hay cosas que yo ni me acuerdo, o sea, no, no sé. Total, lo presentó y sacó muy buena calificación, o sea, a los que les interesa la calificación. Pero a mí la satisfacción que me dejó es que hizo todo el proceso de forma autónoma, ella organizó sus horarios, ella programó y ella hizo todo el trámite, ¿no? Entonces, esos conocimientos académicos que mencionaba esta mami, pues lo superó. O sea, no fueron un obstáculo para ella, a pesar de no estudiar por materias, a pesar de no estar aprendiendo como los niños, ¿verdad? Típicos, de siéntate, haz esto. Ella me, ella un día me metí, digo, ¿qué estás haciendo? Porque me decían, nada más me voy a dedicar dos horas a contestar la guía hoy y mañana otras dos horas. Y yo, ah, bueno. Y luego ya se había tardado, yo iba a usar la laptop y veo, y está ella metida en Google, en Google, viendo galaxias y viendo las nebulosas y todo. Dice, ay, es que mira, mamá, qué padre, cuántas galaxias hay. Y me dice, mamá, no somos nada. Y le digo, ¿por qué dices eso? Dice, es que mira, mira, somos ni una arena y mira todas las galaxias. Y se ponía ella a ver todo, todo la creación y todo lo que veía por un párrafo que venía en la guía, que tenía que contestar. Y ni siquiera era lo que le habían pedido, pero como ella no entendía que era una nebulosa, se fue a Google a buscar qué significaba la nebulosa, ¿no? Entonces después se perdió ella y en todo el conocimiento y aprendió, no sé, se puede decir que yo creo que aprendió mucho más que toda la guía completa, ¿no? Y esos procesos son los que a mí, los que yo festejo. El de que tenemos el certificado es lo que yo festejo como mamá, decir, esto es lo que queríamos y lo estamos logrando. No es el papel, no es la calificación, no es que ya terminó primaria, sino que puedo ver que vamos bien. No te estoy diciendo que ya lo logramos todo y que es perfecto. Pero me di cuenta que esos conceptos académicos pues sí están por debajo. Cuando los niños son libres para aprender, cuando los niños tienen esa hambre, ese interés, cuando no los tocas en un aprendizaje. Entonces para mi hija ese proceso de certificación fue como muy fácil y fue como cualquier otro día. De hecho, ni le prestó tanta importancia y yo tampoco. Yo no quería como hacerlo tan tedioso ni nada. Terminó, se conectó con sus amigas a hablar por Zoom y genial. Entonces, no sé qué proceso lleves tú, académico, si tú te sientes por materias, pero el que tú lleves yo creo que debe ser guiado por los intereses de tu hijo y así tú lo decides, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que no haya este miedo. Es normal tener miedo, pero los niños llegan a los aprendizajes cuando hay libertad y cuando hay confianza. Así es, como sobrevaloramos el currículum, ¿no? O sea, los papás dicen, no es que tienen que ir a la escuela para que aprendan lo básico, pero realmente aprenderían mucho más por sí mismos. Sí, y de hecho le decían, uy, ¿cómo te supiste esto? O sea, no es que tienen que ir a la escuela para que aprendan lo básico. Pero si yo no te lo enseñé, ni nadie te lo enseñó y me decía, ay, pues no sé, a veces era por lógica, fíjate, me decía, porque aparte el examen también es súper fácil, ¿no? Es bien fácil y me decía, a veces yo deducía y cosas como que por lógica, pues decía, claro que esta respuesta no va a ser, pero en otras era como pláticas que he tenido con mi papá, no sé, o sea, como experiencias de la vida, había conceptos que ella ya se sabía, más no se sabía el nombre como tal. O sea, por eso te digo, es muy raro como hemos aprendido, pero pues un examen no la colgió, no la inhibió, que también era como una frustración mía, dije, ay, y si se pone nerviosa, y si no puede, y si no es capaz de presentar, y no, nada que ver. Te entiendo. Oye, el CEDES se llama, ¿verdad? ¿Es diferente al INEA? Sí, 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 es diferente. Ella iba a presentar por INEA el año pasado, y pues por la pandemia y todo se cerró. Entonces, de haber sabido, ella pudo haber presentado INEA desde el año pasado también, porque INEA todo es virtual. Este, INEA me dijo la, hay dos contactos que tengo, y los dos me dijeron que nunca cerraron, o sea, que siempre estuvo abierto CEDES. Y cada CEDES es súper diferente, es así. Nos dijeron, no se vayan a asustar, porque a lo mejor si caes con una persona de CEDES, este, te va a decir una cosa y la otra te dice otra, otra un poco diferente. O sea, como que los procesos que llevan para los niños son diferentes. Con un CEDES nos dijeron que tenían clases virtuales todo el año, y que ese era el pase, o sea, no presentaban. Y si el niño quería presentar, bueno, pues ya no estaba en sus clases virtuales y presentaban. Y con otro contacto nos dijo, no, simplemente le hacemos un examen de diagnóstico y vemos dónde hay que reforzar, les dan clases como dos meses y listo, les ponen el examen. Y la otra opción es del examen global, que es el que hizo mi hija, nada más así le mandan, si yo quiero ahorita pido la guía, se la mandan rápido, y a la siguiente semana están presentando. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo tu hija hizo este examen, tenía 10 años? No, fue este año, lo hizo apenas en marzo, ya tenía 11. Ah, ok. Es que cuando cumplió 10 lo iba a hacer por INEA, pero pues no se... Ok. Entonces cambiamos. Muy bien. ¿Qué edades tienen tus hijas? Tiene la mayor 11 y la menor 10. Ok. Sí, de la edad de mis hijas también. Dice Patricia Valentín. Hola Jess, ¿cómo le haces para organizar tus tiempos? No me alcanza la vida. Ay. Pati, Pati es una amiguita que tiene por ahí, es que tiene niños más pequeños. Yo creo que depende también mucho de las edades de tus hijas y tus hijos. Cuando ellas, ahorita yo puedo como ya desentenderme un poquito de más cosas o tener más tiempo para mí, como se puede decir, porque ellas ya están más grandes. Pero de chiquitas, pues sí demandan más tiempo. Es una conexión que para mí sí era muy importante estar siempre presentes. Este... Pero, por ejemplo, antes sí manejábamos horarios de sueño. No estrictos, pero era por la cuestión de que no, porque tienen que dormir y todo. Pero cuando no... Solo lo hacíamos como los fines de semana, que hay que hacer pillamada o así. Cuando eran más chiquitas, sí, sí demandaban mucho más, pero procurábamos de todas formas que ya cuando ellas estuvieran dormidas, no sé, era como que el papá le cuenta el cuento y le hace espaldita porque se duerma. Y entonces ya en ese momento era donde yo descansaba. O sea, era como turnarnos, estar entrando el otro, apoyarme. Porque también para mí era una parte importante. O sea, y mi esposo en ese sentido siempre me ha ayudado, ¿no? Como a entender de que, a ver, tú llegas de tu trabajo, pero acá también hay chamba. Y yo, imagínate, yo nunca terminaría de trabajar, ¿no? Porque si no, pues estoy todo el día pegada con ellas. Y ellas lo buscan un chorro. O sea, mis hijas al día de hoy yo creo que lo prefieren a él mil veces porque, ay, que mi papá me duerma y que me haga espaldita, que me cuente un cuento. Entonces ese es mi momento donde decir, ay, puedo ahorita ya, este, tener más tiempo para estudiar porque yo me la pasaba así estudiando, te digo, todos los videos todavía el día de hoy me desvelo mucho. Este, me gusta aprender. Es algo que sale algo y quiero aprender y es como el momento donde yo aprovecho. Si esto de ellos o que están, que estaban un poquito más tranquilitas, este, era como mi momento. Y hablándolo con ellas también es importante de saber, a ver, este, tú ahorita estás ahí, aquí estoy, o sea, no, no te estoy abandonando, no te estoy dejando, pero en lo que tú haces allá, yo voy a estar aquí escuchando mi video. Y ya el día de hoy muchas, muchas mamis ya experimentadas, era lo que siempre aconsejaban, o sea, pues está presente, ¿no? Y disfrútalo porque crecen muy rápido. Hay mamis que a veces dicen, ay, yo quisiera ahorita irme a un spa y no puedo salir con mi esposo y no puedo, pero ya habrá tiempo. O sea, creo que pasa en un abrir y cerrar de ojos el que crecen y ahorita quisiera que estuvieran más chiquitos mis niñas y ya no, ya están más grandecitas y también disfruta esta etapa. A veces mi niña mayor, te digo, hace la cena, bueno, las dos hacen la cena, pero a veces si me ve haciendo otra cosa, me lleva. Entonces, es muy padre. Son, son etapas diferentes, pero creo que hay que disfrutarlas porque, Pati, van a crecer tus niñas bien rápido y cuando menos te des cuenta vas a creer que traes ese chiquito. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Dice Iliana Banda, felicidades, Jessica Hernández, saludos. Un placer escuchar tu testimonio. Gracias, Siliana. Un abrazo. Perla, dice, misma pregunta que Patricia Valentín. La del tiempo. Organización de tiempos. Pues yo creo que es simplemente, a mí lo que me motiva es como que a ver, ¿qué quiero alcanzar? Entonces, si vale la pena organizar tiempos, tampoco soy la más organizada. Yo soy, soy como a veces muy dispersa. Y luego empecé con el bullet journal y así me compré todos los lapicitos. Ahí está. Yo también. Ahora, lo que uso, pues sí, es mi celular, un chorro, porque me suena la alarma y a veces cuando hay reunión le digo, dime y lo anoto ahorita para que me suene. Porque luego me ha pasado que dobleteo reunión. O pongo, sí, a todos les digo que sí. Y luego, ay, se me juntó con otra cosa. Pero creo que te puedes enfocar en lo que quieres alcanzar. O sea, si ahorita la edad de tus hijos te permite tener otro tipo de organización, no sé qué es lo que quieras hacer en tu día. Si quieres que tus hijos logren hacer algo o estar con ellos. O sea, creo que también dependería qué edad tienen, qué es lo que quieres lograr con ellos. Y en base a eso, pues, la motivación es la que te va a llevar a hacerlo, ¿no? Sí, también creo, ahorita pensaba en que cuando tú ya decidiste soltar, o sea, y que les dice a ellas la libertad de ser dueñas de su propio aprendizaje y de su propio tiempo, también ellas han ido organizando su tiempo. Entonces, ya no es como una demanda, como dices, ¿no? De como cuando eran más chiquitas y tú querías controlar todo. Entonces, ellos también son personas conscientes del tiempo. Entonces, no importa la edad que tengan, creo que que se van adaptando a eso también. Sí, ahorita ya, fíjate, la de esto estaba, le decía a mi esposo, a mi mayor, mi esposo es como que bien así de emprendimiento y todas esas cosas, siempre anda ahí coachándoles así leyendo libros y todo. Y a la mayor le encantaba todo eso. Ay, dime más, papá, dime más. Y le hablaba del valor del tiempo, o sea, ¿qué es lo que más importaría? O sea, tienes que comprar el tiempo y cómo. No, estaba la otra niña ahí embobada con él y cuéntame y dime y entonces qué voy a hacer. Y entonces le entra la preocupación de, fíjate, ella solita con eso porque ahorita mi esposo está con un aprendizaje del trading y mi hija menor, bueno, la mayor, este también, ¿no? Y luego la menor ya también se acercó, ¿y qué es eso? A ver, pues es un, un, ¿qué se le puede llamar? Como un negocio del futuro, ¿no? O ya está, pero es una forma de ganar dinero. Inteligente o no sé, muy, muy diferente a lo que estamos también acostumbrados. Y entonces, pues comienzan a indagar. Entonces, ahí en esa escuela o no sé qué es donde les dan todo esto del trading, pues les hablan del valor del tiempo, del aprendizaje, de aprovechar, de hacer lo que más te gusta. Entonces, a ellas ya les cayó como el 20, ¿no? Decir, entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer aquello. Pero ya no viene por una imposición mía. De decir, hey, aplícate, haz eso. Sino que ella solita llega y, mamá, voy a agarrarle el acto porque voy a aprender, voy a practicar, voy a estudiar. Entonces, ellas de repente si tienen una agenda, luego la modifican y es como que no, es que ahora es prioridad esto, ¿no? Y todo va muy encaminado hacia sus intereses. O sea, la mayor es 100% negocios, dinero, todo lo que es el arte y todo lo que yo veo que ella hace es por ahí. Cuando sí veo que está mejor desenfocándose, o sea, simplemente como que, oye, esto te está acercando allá, vale. Pero si tú ves o dices, oye, como que ya no, ¿verdad? Entonces, para y recapitula aquí, redirecciona, no pasa nada, mi amor, pero recuerda. Ah, sí, es cierto. Entonces, creo que hoy, hoy por hoy ya es más de esta forma, un poquito más libre y ya con motivación de ellas interna. Entonces, sí, la clave es soltar, que creo que es lo que más difícil es. Es el secreto y es lo más complicado. Dice Diana, love, Jessy, siempre me inspira, súper agradecida con la vida por tenerte en nuestro, por ponerte en nuestro camino. Ay, Diana, un abrazo. Dice, Lizeth, hola, buenas tardes. Doris, un gusto verte y qué placer escucharte sobre estos temas tan interesantes. Un abrazo, bendiciones. Ay, Lizeth Méndez, Lizeth Méndez Dávila, ella la conocí hace muchos años cuando me decían Doris, que no me llamo Doris. ¿Por qué te decían Doris? No, hombre, una historia bien fumadilla y mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos con una señora que se llamaba Doris y era como nuestra abuelita adoptiva, ¿verdad? Cada que venía nos daba regalos y era la abuelita Doris, la mamá Doris. Oye, mi mamá le prometió que me iba a poner Doris y nunca me puso. Y ella era como que no, ahora es Doris. Y todos digan de Doris. Y muchos años así crecí de chiquita y era Doris, Doris. Y yo, yo me llamo Doris. Ay, qué bonito. Buena anécdota. Saludos, Lizeth. Dice Marcela, oye Jess, como mujer, ¿qué encontraste tú para ti dentro de la vida a un schooler? Híjole, pues encontré mi dirección. Me encontré a mí misma. El hecho de poder darme cuenta todos los errores que traía como ser humano. O sea, te puedo decir que hasta me reencontré con Dios, como que todo esto fue un, una revolución en nosotros como familia, pero a mí personalmente fue darme cuenta que todo lo que tenía, ¿no? Lo que venían cargando, cosas del pasado, cosas que no podía soltar, identificar y decir, ok, y entender. Ah, ok, entiendo. Esto me pasa porque mi infancia fue así, porque tuve esas carencias, pero siendo responsable, no echando la culpa. Este, nada más de que, ah, es que sí, se la bañaron conmigo y por eso, pobre de mí, y ahí como yo soy así. Por eso soy así. Sí, por eso soy así. No, sino encontrar es y ser consciente de las fallas que yo tengo como mamá, como mujer, como persona, y entender que, bueno, pues si quiero yo un futuro mejor para mis hijas y yo anhelo que ellas tengan otro tipo de ambiente, este, diferente al que yo tuve, pues entonces el cambio empieza por mí. Encontré, creo que, que una dirección para mi vida, o sea, te puedo decir que hasta mi, mi asignación de vida. Durante mucho tiempo estuve como que frustrada de decir, quiero esto, quiero que yo no sé por dónde y quiero todo, pero no encontraba, o sea, no encontraba algo que me llenara completamente. Incluso ni siendo mamá, o sea, era como que, no, y aquí qué hago, y me meteré a trabajar, y me meto, y luego me salgo, y no me llenaba nada. Y hoy por hoy estoy plena, o sea, me siento plena, me siento feliz, me encanta aprender, o sea, a mí me queda claro que en mi vida no soy una cosa, sino quiero todo, pero lo, lo puedo, lo puedo aterrizar con ellas, y me doy cuenta que sí he tenido muchos cambios internos, este, no, no soy perfecta, no, tengo todavía muchos errores, muchas cosas por cambiar, pero quiero hacerlo, o sea, quiero continuar, quiero avanzar, este, pues por ella simplemente, y por mí, claro, por mí como mujer, este, darte cuenta cuando tienes tantas fallas, y, y que no, no sé, no, no entendía antes, dije, ¿cómo, cómo fui tan cabezona en, en querer imponer, en tener ese control freak de mamá, y decir, no, es que sí se hacen las cosas, porque yo digo, no, pero decir, a ver, no, o sea, ¿cómo me trataban a mí? Y, 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 y todas esas carencias emocionales que tuve, este, pues no fueron de la nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no quiero que se formen mis hijas, entonces ahí es donde debemos de poner foco, pero, ojo, siendo responsables, no nada más acusando, sino, bueno, ahora ya como adulto, yo sí que puedo hacer, este, en dónde sí puedo avanzar, en dónde puedo mejorar, este, creo que eso es algo muy bonito, la, esta vida sin escuela nos ha dejado mucha experiencia muy bonita, muchas familias con las cuales hemos coincidido también, este, pues es nuestra forma de vivir, muy padre. Bien, qué bonito. Dice Mónica, súper, muchas gracias por las aclaraciones y sobre todo compartir tus experiencias. Genial. Gracias, Mónica. Cris dice, muchas gracias por compartir tu vida sin escuela con los otros. Y Mónica dice, sí, totalmente cierto, lo estoy verificando. Aprende más solita, gracias a las dos. Sí, y fíjate que también donde yo me he dado cuenta y me encanta, son las pláticas que tienen con mi esposo, como lo sobremesa, o así, a veces mi esposo tiende a llevarse a una sola, y como hacer una cita con ellos, o en la sobremesa, de repente empieza aquel a profundizar, así lo supo, le digo yo. Pero ellas están embobadas, o sea, ella los tiene así, y yo, papá, y qué más, y yo ahí los dejo, ahí es donde a mí me gusta como retirarme y contemplar y decir, ay, qué chido. Y esas pláticas les deja enseñanza de vida, pero no académicas, no hablo de lo académico, hablo de lo que realmente es herramientas para la vida, para reaccionar, para pensar, para cuestionarse, ¿no? Quiero que aprenden también mucho sobre la marcha. Qué bonito eso que dijiste, cuando están platicando con su papá, tú prefieres retirarte y contemplar desde lejos, estás permitiendo que ellas formen este vínculo con su papá, ¿no? Es muy, muy, muy bonito y muy, o sea, da mucho en qué reflexionar a los demás también. Dice Marina Yescas, estudiar sin escuela es una bendición. Sí, Marina. Oye, Jess, ¿y cómo hacen para socializar tus hijas? Ay, son, siempre han sido, sobre todo la mayor, ella siempre ha sido así, bien... Antisocial. Ah. Bien felicitas. Ahí en la escuela me decían los maestros, la voy a poner como, la voy a usar como estrategia, porque la ponía con los niños callados, y entonces ella les sacaba toda la plática, ¿no? Pero la menor, ella es, ella sí siempre fue muy cerrada, y era como que no, yo juego sola, siempre muy diferente. Y cuando, nos estábamos acostumbrados mucho a un grupito que teníamos ya formado en la escuela, y de niños y mamás, o sea, entonces ellas eran mis amigas y pues sus hijos eran los amigos de mis hijas, ¿no? Y fue como que lo que más a ellas les dolió desprenderse de la escuela. Pero ya cuando les saqué, les digo, a ver, ¿les puede tanto como para que las regrese a la escuela? ¿Para que sigan con ellos o no? No, no es para tanto. Los podemos seguir viendo después. Ah, bueno. Y con el paso del tiempo, yo dije, bueno, pues sí, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué se hace acá en este rollo y en este ambiente? Y sí, la verdad es que somos muy pata de perro. Es una frase, sí, medio coloquial, popular, que es como que, bueno, no podemos estar encerradas en casa mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que por esta situación, yo sí comencé a buscar en grupos de WhatsApp de que, oye, ¿qué onda aquí en Monterrey, dónde se juntan o qué hacen? Y no encontré tanto. Me bateaban así como que, no, ping-pong, y pintaban su raya. Entonces ya en un día dije, bueno, pues voy a hacer uno yo aquí en Guadalupe, a ver quién se arma, quién quiere llegar, y listo. Fue como inició la comunidad y mis hijas se han ido socializando ahí, pero la socialización realmente es desde la casa. Es con nosotros, con sus abuelos, con sus tíos, desde, o sea, todo el tiempo socializan, ¿no? Con la socialización, no es nada más ustedes que convivan con niños. Y pues en el paso del tiempo hemos podido formar una comunidad muy bonita, que es la Influya Integral. Y mis hijas, fíjate, a pesar de eso, Dani, que yo hacía las reuniones por ellas, nos topaba mucho que después mis hijas ya no querían ir. Y me decían, mamá, es que, o sea, no, como que no hay alguien con el que yo haga sí. O a veces que conocían a una niña y luego la otra semana ya no iba. Y entonces dejé de hacer la reunión. Y dijimos, ok, bye, o sea, porque yo lo hice por ella. Y yo les decía a las familias, si ustedes se encuentran aquí a alguien y vive por su casa, reúnense. O sea, el propósito de esto no es que aquí, sino que júntense, conozcan quién va más afín con su filosofía de vida y todo, ¿no? Yo por mucho tiempo sí dejé como de hacer reuniones y enfocarme en ellas. Y como quiera salíamos. Tenemos como quiera varios amigos que van, sus hijos van a la escuela y sí nos juntamos mucho más también con ellos. Y el año pasado que empezamos a hacer las reuniones virtuales por necesidad también de los niños de conectar con alguien. Oh, quiero ver a un niño también. La situación estuvo algo fuerte para muchos de estar encerrados. Pues comenzamos a hacer reuniones virtuales. Y ahora, al día de hoy, varios amiguitos que tienen, los hicieron de forma virtual. Ahorita ya se conocen en vivo y nos hemos juntado por ahí con algunos de forma, ¿cómo se dice? Pues, cautelosa por la situación. Este, y no, me encanta porque ya ahora, pues ya los que extrañan, me preguntan, ay, ¿cuándo vamos a ver a nuestros amigos? Y ya me dicen sus nombres y ya, ya, la próxima mañana. Pues ya pudieron tener esa conexión que era, este, algo que yo buscaba desde hace mucho y apenas se dio. Y ahí están. Yo creo que ellas socializan todo el tiempo con todos. Aparte, siempre somos como que, si vamos a algún lugar, que vas, ve y haz el pedido tú, este, o dile al señores, lo ve tú y no sé. Entonces, al principio era como que, ay, qué nervios, y yo, sí, no pasa nada. Tú ve y equivócate. Que es algo que les decimos mucho a mi esposo, equivócate, equivó, si no te has equivocado, no te voy a felicitar. Porque les dice que es parte del aprendizaje. Pues yo creo que socializan todo el día con todos. Y si no, no hay nadie, son de las que están hablándole al espejo. Grabando ellas, según. Claro, pues la mejor socialización también es con uno mismo, ¿no? Sí, que se conozcan. Qué bueno. Eso está fabuloso. Dice Diana López, son unas niñas hermosas. Ay, gracias, Diana. Tu niño igual, que ella es una mami, que es amiguita de mis niñas. Ay, qué bien. Oye, Jessica, ¿y cómo fue que nació o que creaste Instruye Integral? Pues así, como te decía hace ratito de... Haciendo la comunidad. Haciendo la comunidad, reuniéndonos. Yo vivo en la ciudad de Guadalupe, aquí en Nuevo León. Aquí tienes tu casa, ¿no? Gracias. Y yo me di cuenta, o sea, yo primero decía, no, es que cuántas personas habrá, no va a haber nadie en Monterrey, en Nuevo León. Y yo, sorpresa, ¿no? Descubrí que sí hay un mundo de familias. Y cuando convocó a... Fui a alguna reunión, no, mentira. Fui a una expo de... Cuando había antes reuniones presenciales de la Feria del Libro. Entonces, ahí fue como que el primer contacto con familias de homeschoolers. Pero no fue como una experiencia tan agradable. Entonces, pues supe de un grupo de WhatsApp y luego supe de otro. Entonces, nos metimos. Y bueno, no era lo que esperábamos. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a estar a ver si alguien llega a vivir en Guadalupe. Aunque sea una familia, pues que se vengan, ¿no? Y platicamos. Y ya, entonces cuando mando el mensaje, comienzan a llegar un chorro de familias. No, que yo voy. Y luego otras. Yo no soy de ahí, pero voy. Y llegaron de muy lejos. Y yo me di cuenta. Dije, es una necesidad. O sea, me invento. Entonces, formé un grupo de WhatsApp. Y la página de Facebook inicialmente era, pues como yo decía, para mi evidencia. Entonces, yo subía los conocimientos de mis hijas, todo lo que hacíamos en el día, etcétera, ¿no? Y se ha ido tornando ya más, este, pues, basada en la promo en Facebook, ¿no? Y así surgió por tener este contacto con otras familias. Teníamos picnic, juego libre. A veces no se cuenta cuentos. Y ahí era como una terapia también, les digo yo a las mamás, para platicar nosotras nuestras vivencias, todo. Y los niños, pues, jugando. Y, pues, ahora ya que no ha sido virtual, perdón, que ya no ha sido presencial, que ha sido virtual, este, continuamos con el grupo de WhatsApp. Continuamos con un grupo de Facebook, este, por ahí privado. Y club de aprendizaje que se desprenden de la comunidad. Ya son, en estos club son, le llamamos, pues, queremos que el protagonista sea el niño, ¿no? El, para decir que no nada más el adulto, sino que el adulto tenga la función de un acompañante. Y ha sido basado por necesidades de los niños, o sea, todos hemos tratado de que no sea nada como impuesto. De hecho, al día de hoy yo les digo a las mamás, si tu hijo no quiere estar, ni lo tengas ahí. No tienes que obligarlo, no tienes que forzarlo. A veces mi hija me dice, mamá, es que, por ejemplo, está en el club de lectura. Y la menor lee menos que la mayor, ¿no? Y hay libros que la enganchan, y luego hay libros que no. Y entonces, a veces me dicen, no, no, no quisiera hacer esto. Y entonces la llevo a que se pregunte, ¿por qué? Es por flojera, es porque no quieres, porque ya no te gusta, porque no te gustó el libro. O sea, por muchas cosas. Pero con ella misma yo también le digo, no, no te quiero obligar a que lo hagas, sino que lo razones, a que lo pienses. Entonces, la comunidad que tengo, la verdad, ahorita, te presumo, es muy bonita. Son unas mamis muy, muy, muy lindas que siempre están tratando de apoyar en el grupo. El grupo es muy random en cuanto al WhatsApp. Ahí dan tips de todo, damos tips de todo, no nada más de crianza. Entonces, cuando alguien entra, les advierte, les digo, es, ya te viste. Tienes muchos WhatsApps o algo, pero siempre es con el fin de aportar, aportar. Entonces, por ejemplo, no nos basamos nada más en la crianza de los hijos, sino también a veces hacemos reuniones de, le llamamos Desconecte, que es para las mamás. Y es como un tiempo de que desconectarte de lo demás, pero estamos acá echando un chal bien a gusto, de forma privada. Si quieren tener por ahí su agua, una copita de vino, un cafecito, un tecito. Entonces, hemos traído pláticas de exponentes, por ejemplo, de, para la mujer, de menstruación, para las niñas, no nada más de crianza. También ha sido de crianza, de forma privada, pero, por eso te digo, es algo random. Pero va centrado en la familia, no nada más en los niños. Ok. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En la página de Facebook, Instruye Integral. En Instagram también, Instruye Integral. Ahí la, en esa, precisamente, que está aquí abajo. Ahí me pueden mandar un mensaje. En Facebook sí me tarda un poquito más. Casi no me voy a utilizar en Facebook. Pero en Instagram es así como más rápido. Muy bien. ¿Te gustaría cerrar con algo más, Jessy? Pues, agradecerte, Dani. Agradecerte por el tiempo de compartir contigo, con tu gente. Agradecer también a todas las mamás. Y nada más reforzar que, pues, cada familia tiene su propia receta. Lo único que debemos de hacer es encontrarla. No compararnos con ninguna familia. Este, conocer quiénes somos, nuestra identidad, hacia dónde vamos. Y eso nos va a ayudar a tener un rumbo más claro de qué herramientas podemos usar para nuestra receta familiar. No, pues, yo, es un placer tenerte aquí, platicar contigo, conocerte un poco más. Me encanta todo lo que nos platicaste. Me identifico mucho contigo también. Y dice aquí Patricia Valentín, muchas, muchísimas gracias. Gracias. Y pone caritas con corazón, sí, Dani. Bueno, pues, primero termino la transmisión en Instagram. Poco a poco, ¿no? Todavía no controlo, pero ahí voy. Ya salió mejor que la semana pasada. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en Instagram. Hasta luego. Ay, ¿cómo se termina? Ay, ya. Muchas gracias, Jessy. Ahora sí, ya estás acá. Es parte del aprendizaje esto. Claro. Hay que enseñarles con el ejemplo. Sí. Me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí. La verdad es que me encantó. Me encantó platicar contigo. Y, bueno, pues, también muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos vieron aquí y a los que nos van a ver después. También muchas, muchas gracias. Bienvenidos. Y tú no te desconectes. Yo termino la transmisión y seguimos. Pero, bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias.